Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Cómo no, hoy seguimos en este impresionante día repleto de novedades, repleto de noticias, tengo que decir, sobre la mesa. Ya sabéis, yo soy Raulito Baldosa y estamos en Sé de lo que hablas, tu podcast aquí en YouTube sobre temas del corazón. Pero sobre todo, hoy estamos hablando y estamos poniendo todo el foco mediático en la serie del momento. Madre mía, cuántos capítulos que están por venir y cuántos capítulos que tenemos hoy, como decimos, la cosa se ha puesto calentita. No solamente hemos estado viendo cómo Shakira ha podido irse de fiesta por fin con sus amigos. Ahí la veíamos guapísima en uno de los restaurantes más exclusivos de Miami, con Bath Booney. Bueno, es el restaurante, como decimos, de Bath Booney, donde la hemos podido ver durante estas últimas horas. Ahora hemos podido ver también cómo Isabel, en este caso, vamos a ver, Dios mío, pero qué hermosura, Shakira Isabel, me tienes morida. También la veíamos cómo se estaba yendo con sus amigos en las Fisher Islands. Esto es una zona donde hemos estado también hablando con los capitanes de barco, donde habría ella alquilado uno y querría comprar otro, porque a sus hijos les encanta navegar. Está muy contenta, por cierto. Pero hoy ha llegado una mala vibra, una mala noticia en la que, como decimos los titulares, estarían hablando de esta controvertida fotografía, ¿no? Este es el gran padre, preguntaban mucho. Hace menos de una semana sus hijos cantaban con dolor acróstico y la prensa criticó a Shakira. Y hoy aparece el narciso Gerard Piqué con esta fotografía, la cual interpretó que quiere hacer daño a Shakira y se lo hace a esa a sus hijos. Pues exacto, totalmente. Gracias, Orquídea. Además, me encanta leeros porque tenéis toda la razón. Atención porque os tengo que comunicar una cosa que os va a encantar porque ahí parece que la gente buena sigue existiendo. Y es que hemos estado hablando del papá de Gerard Piqué, por cierto, que ya nos han confirmado que le quiere desheredar a su nieto. No le parece nada bien lo que está haciendo y, como decimos, no somos los únicos que pensamos esto. Os voy a decir más porque el hecho de haber subido esta fotografía, el club de fútbol del Barcelona, porque es que hay muchas cosas detrás de todo esto. O sea, nosotros nos centramos que hay una fotografía, personas, claro, al fin y al cabo somos humanos y nosotros siempre queremos no mirar esta fotografía desde el lado oscuro. Pero ¿por qué? Como sabemos todo lo malo que han hecho, como sabemos lo malos que son, pues evidentemente entra en nuestro ser. Y a veces decimos, Raulito, pero es que parece que tenemos odio por estas personas y no deberíamos tenerlo. No es odio, sino es hacer entender que esta lucha aún no ha terminado. Yo os digo una cosa, es decir, si esta gente, que para mí, con perdón, pero para mí esta gente no merece nada de los niños de Shakira, si esa historia ya estuviera zanjada, es decir, si esta gente no tuviera nada que ver con esos niños para no poderles hacer daño, a mí esa gente me daría igual, que hicieran las tonterías que quisieran. Pero es que el problema es que ahora los tenemos en esta ecuación del mal, del mal y del bien. O sea, no tenemos una Shakira que está libre. Tenemos una Shakira que tiene unas cadenas que están atadas a esta, con perdón, gentuza, a esta persona del mal, a esas personas maléficas, que ellos saben que esto va a hacer daño a las personas, que esto va a hacer daño a la gente y lo hacen, lo siguen haciendo. Y esto después de que, y lo vais a entender enseguida, como ya estuvimos comentando en el programa, que lo habrían dejado desde hace ocho días. Y claro, ahora dicen, porque esto es una relación de niños pequeños, os aseguro que así es como están. Oye, estoy contigo, o ya no te quiero. Ay, pues ahora me voy otra vez a la casa de mi mami, pues el otro. Pues ahora no te quiero, ahora quiero que te vayas de mi casa. Y la otra, pues me voy, vale, cojo la puerta, pum, y la cierra. Esa es la relación que tienen, de verdad. Eso es lo que nos han confirmado los vecinos, que sabéis, los tenemos controlados desde tres flancos diferentes. Tenemos un vecino que tiene un telescopio apuntando a la habitación. Tenemos una vecina que cada mañana, es una jubilada, que cada mañana, cada tarde y cada noche le mira con prismáticos dos horas al día. En total son dos horas por la mañana, dos horas por la tarde, dos horas por la noche. Son seis en total. Después tenemos, ya sabéis, el protocolo de emergencia creado por esos cuatro detectives de Shakira que están en la puerta de su casa. Tenemos otro vecino que está escuchando a través de las paredes todo lo que pasa y nos han garantizado que llevaban ocho días sin verse. Ahora, la conversación que han tenido en la casa, y esto es repulsivo, en la casa de la mamá de Shakira de vacaciones, donde se acostaron en ese, ahí lo tenemos, ese sitio donde hacen la leña. Y hay gente de su familia que no lo aguanta. Hemos hablado de su abuela, por cierto, porque es que además el titular era este. No te da vergüenza, bruja, es lo que le ha dicho. La abuela de Gerard Piqué ha humillado a Montserrat Bernabéu, y esta es la exclusiva, en defensa de Milán y Sasha por el vídeo de Acróstico y la fotografía que habría subido. Esta es la exclusiva, es decir, la abuela le ha dicho a su hija, a la hija suya, porque es, en este caso, la Bernabéu, digamos, la matriarca, que si no le da vergüenza, igual que a su abuelo le dijo, traer una vez más, porque esta fotografía dice muchas cosas. Nosotros, claro, si no la analizamos, que decimos, una persona normal y corriente dice, ay, que no ha analizado el tema, dice, qué bien, vea una pareja muy feliz en su casa, pero es que aquí hay mucho trasfondo. Estas personas han publicado esta fotografía cuando los hijos de Shakira están llorando, porque les quedan solamente nueve, ocho días para ir a Barcelona, para que esta persona se convierta en la nueva madre abusiva, la madrastra malvada total. Y esto es lo que da a entender que esa abuela haya roto todos los lazos con Gerard Piqué. No te quiero ni ver, no te da vergüenza lo que estás haciendo, cuando sabes que esos niños ahora están entre la espada y la pared pensando y sabiendo que esa canción suya de Acróstico va a ser cancelada, es brutal. Están pensando ahora mismo en enseñar esto al mundo y decir, pues mira, como nos hemos perdonado, ahora vamos a hacernos una fotografía para que la vean los niños. Maldad pura y dura, eso es maldad absoluta. Aquí tenemos además, como dice, con esta foto la cual interpretó que quiere hacer daño a Shakira y se lo hace es a sus hijos. Ahora, ¿qué decís? Bravo Marcela, decía aquí Marcela. Y decía, mi parte de mi madura, dice, Marcela García, como digo, por acróstico, gracias Marcela, un besazo, cariño, toda una artista, de verdad. Dice, mi parte de mi madura, dice, déjalo ser feliz porque no conoces esta historia realmente, no sabes nada y además los seres humanos cometen errores, etcétera, dice, ¿no? Pero mi parte de mi, muy inmadura, decía, desgraciado, tus hijos esta semana acaban de cantarle al mundo una canción sufriendo por tus decisiones y tú montando fotografía con la mujer, totalmente, con la que engañaste a la mamá de tus hijos y con la que destruiste a tu familia. Lo siento, no puedo, me afecta full, Shakira mereces más. Preciosa, preciosa Marcela, preciosa, ostras, mira, me muero de amor. Marcela, gracias, de verdad. Y no es la parte inmadura, ¿eh? Ella lo pone, lógicamente es artista y no quiere, pues se lava las espaldas, ¿no? Pero es que la parte madura no dice, déjalo feliz, no, eso no lo dice la parte madura. Aquí estamos cambiando, es que realmente es al revés. La parte inmadura, diría, déjalo ser feliz porque no conoces esta historia inmadura, la que no coge el trasfondo de las cosas, porque aquí hay unos niños, ojo, en la historia, ¿eh? Esto es una cosa muy importante. Me dicen que vamos a publicidad, bueno, pues enseguida volvemos. Muchas gracias hasta ahora, cariños, os quiero. Gracias. Gracias.